Hey buenas a todos aquí Bulerrex comentando y estamos de vuelta con un nuevo episodio de apocalipsis minecraft Y Vegetta que es toda esta gente Toda esta gente es la que conseguimos en el capitulo anterior compañero Y, y, hoy necesitan un hogar porque son muchas mujeres para poco hombre Oye una cosa, aqui esta, esta es la que estaba buscando, Elise Que te gusta Elise o que? No, 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 que no queria que se me perdiese Es un po de bolsillo a que si? Si, la idea que tengo es la siguiente, a ver que te parece Esto lo podemos ir ampliando por aqui Y hacer la casa en esta zona, algunas casitas para ellos Vale, como van a hacer las casas? Porque ellos estan acostumbrados a vivir en el bosque Van a ser casitas pequeñitas, sabes? Coquetas, hermosas Y que sean felices Y, ademas hicimos camas ya para ellos, te acuerdas? Eh, si, 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 si Vale, entonces Necesitaremos, ah tenemos un monton de De camas ademas Y de lana para hacer mas camas todavia Claro, y tenemos de hecho cultivos de lana Es verdad, cierto, madre mia Para eso nos hicimos, osea que si? Claro Willy, es que vamos a ver Esta temporada esta saliendo asi, como bordadita Disculpa si me escuchas con la voz un tanto extraña Pero es que estoy mediafónico, pero bueno Tu preparado para todo Willy Preparado para todo, estoy cogiendo madera Porque voy a hacer camas para toda la legión entera Vale, vale, entonces Yo lo que voy a hacer va a ser colocar todo esto Queríamos también hoy terminar lo que seria La cocina de Trotuman, o me equivoco? Eh, la cocina de Trotuman esta practicamente terminada Pero me queda hacer un par de retoques Madre mia Podriamos decir que hoy Trotuman va a cocinar? Eh, bueno, eso a lo mejor hay que decir mucho, compañero Vale, 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 vale Ok, ya tengo aqui las casas casi hechas Fijate lo que te digo Vale, ya ponen aqui todas las camas en fila Para que sepamos Como va, como va la cosa Vale, es decir, para que ya vas a poner en fila Pues para que luego este mas a mano Para bobear, no? Básicamente Vale, esto por aqui Si, si, si claro, seguro Vale, mira Willy que te parece Como ha quedado? Mmm, bueno A ver, es una esplanada Pero es que me preguntas, que me preguntas Que le diga wow, que bien ha quedado una esplanada Ahi estamos Willy, muy bien compañero Así me gusta, te ha gustado entonces? Uff, increíble Voy a ver donde esta Trotuman porque llevo un par de dias sin verle Y es temo que le haya ocurrido mas No, 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 no te creas eh Willy Vale, esto por aqui, perfecto Oye, sabes que Igual va aqui Pandi y vuelve pronto, no? Ah si? Si, 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 si De donde? De la casa del conde, pues ya lo que se De donde este ahora mismo Willy Bakipandi es que es muy golosa, sabes? Le gusta mucho viajar e ir de un lado a otro Claro Entonces aquí voy a colocar Vale, voy a terminar de construir la casa A mi manera, perdón la cocina Miedo te da no? Si, tienes una pala Tengo pala si Bueno, me la das Ahora bajo, ahora bajo Tengo que ir a por bloques Pero sí, después del episodio anterior Que fue cuanto menos movidito ¿Te puede decir que te pateaste el trasero a ti mismo? Hombre, sí, sí Es decir, luché contra mi otro yo De otra dimensión Esto es muy típico Esto suele pasar a mi avenido Oye, ¿tienes un pico para mí? Oye, te acabo de tirar una pala, deja de pedir Vale, 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 voy a coger el pico yo, tranquilo No pasa nada, Willy Claro, 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 porque ¿qué ocurre con tus cosas? Porque perdí todo, perdí todo, perdí todo Pero cuando mi compañero no me lo da Ya lo cojo yo, vale, ya tengo un pico Tranquilo, Willy, que cuando Soluciones vendo que para mí no tengo Madre mía, la voz está un poco complicada Sí, 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 hay veces que la voz Está ahí, 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 vale, quitamos esto Y cuando vengas aquí vas a tener que estar curado Porque ¿a dónde vamos a ir? A Las Vegas O al E3 A Las Vegas, ¿no? A lo mejor vamos todos a Las Vegas Menos tú que te quedas, que dices Oye, chicos, llegas a Los Ángeles, ¿sabes? Y no hay nadie en Los Ángeles Vale, no, no, pero bueno Que yo puedo, que yo voy a Las Vegas Pues para ver el entorno y demás ¿Sabes? Los edificios y tal Claro, claro, ¿y yo? Claro, claro, esto fuera Por aquí, perfecto Nada de pasarlo bien, ¿eh? Allí es Vamos a ir, a estudiar, a estudiar, a trabajar Por supuesto Vale, vamos a quitar Eh, lo que es que no, nunca dejamos de... Eh, si estamos jugando, si jugamos algún jugo en el avión Estamos trabajando Claro, claro, claro O sea, nunca, nunca podemos dejar de descansar Exacto, nunca podemos dejar de descansar Es que no me gusta mucho descansar Me he traicionado el subconsciente Joder, ¿qué hacemos hoy? Vamos a descansar No, no, pero que la gente no piense Solo nos vamos dos días a descansar Y luego, en verdad, sí que estamos trabajando Vale, esto por aquí Porque en el E3 Tenemos que ver un montón de videojuegos Iremos subiendo las cosas, ¿no, Willy? Sí Bueno, me lo he dicho muy convencido A ver, igual me han timado Y en verdad Voy a quedarme yo solo allí En el E3 O sea, me veo yo solo pateándome todo el E3 Y esto se la pegas Vale, esto por aquí Esto fuera Sería muy bien, ¿eh? En plan de que al segundo día Tú prepara ahí con la maleta en la recepción Y además sería muy vuestro, ¿sabes? También hacerme algo de eso Tú hay que ir Porque somos las mejores personas Sí, sí, sí Y esto fuera Muy bien Pues... Oye, desde que... Desde que tengo el hacha Perdona Desde que me dijeron lo de que podía craftear cualquier cosa desde la mochila No paro de craftear tonterías Sí, sí, sí A mí me pasa igual La mochila está ahí Un día y otro No paro No paro No paro ¿Por qué no te haces otra? Sí, sí, otra, claro Bueno, si es que decir Antes no la hacía por morir Pero como ya muero en todos los episodios Pues ya Casi que igual me da Vale ¿Y eso a qué está debiendo? A que pillo sin más No, es decir, no tiene ningún motivo aparente Vale, esto por aquí Oye, oye, qué bien Ya está La doble casa esta ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no sé lo que estás haciendo Pero yo estoy terminando de hacer aquí La cocina que le va a quedar a tu madre que ni pintado Claro, porque no la vas a pintar, ¿no? No, pero voy a hacer unas cosas que te vas a quedar ojiplático cuando las veas Vas a decir Madre mía, Willy Esto lo has hecho tú ¿No tendrás un hacha? Eh, sí Pues anda, quítame esa madera Que no sé No sé por qué la he puesto Vale, esto por aquí Tranquilamente Pero la puedes quitar por la mano, compañero Oye, me voy a dar los dos episodios, ¿sabes? Pues no Golpeas, golpeas, golpeas Y ya está Vale Ya atrás Está aquí el señor Eh, Trotumán Don Gato Sentadito en su tejado Aquí está Mio, mio, mio Vale, deberíamos salir de dormir Willy, igual te la estás jugando un poco, ¿no? ¿Y si dormimos en las camas estas de aquí abajo? Sí, claro, por supuesto Las que vamos a quitar luego Súper útil No, casi prefiero A ver, a ver, tú Se te está mirando Casi prefiero dormir en el otro sitio, ¿eh? ¿Cuál es el otro sitio? Bueno, pues me puedes quitar toda la madera, ¿eh? Toda esta madera de la izquierda la puedes quitar Pero bueno El otro sitio en nuestra casa, tío Vale, vale Yo te voy a dejar aquí la chapa para que la quites luego tú Que no quiero quitarte el placer Muchas gracias El placer y la madera No tendrás ganas de irte a buscar flores o algo así, ¿no? Porque esto es muy típico de... Ostras Uy, aquí no, aquí está la cama Esto es muy típico de... Hoy toca construcción Willy se va a buscar cosas por ahí Claro, claro Es muy típico ¿Cómo? ¿Ves? Me encanta Lo que viene siendo Irme a la cama Vale Eh, pues un día más que amanece ¿Ya ves? Cada uno en una dimensión Pero oye ¿Cómo? Todo bien, ¿no? Hombre, que estoy en otra dimensión Vegetta Que me han vuelto a llamar los dioses ¿Y qué te dicen? Que te van a partir el cráneo, chaval Te van a partir el cráneo Lo que me dicen A ver, a ver Sí Sí Que le partas el cráneo Vale, muchas gracias Pero ya... ¿A dónde te has ido? Pues otra vez a la dimensión de los dioses Vale ¿Y qué te dicen? Que te parta la cabeza, Willy Que te parta la cabeza Bueno, pues vuelve O trae algo de allí Un recuerdo Una postal Postal Te voy a apostar la cara A ver Eh... Me tengo que poner en creativo Porque si no Yo voy a perder todos los materiales ¿O por qué no te pones en modo de no perder nada? Claro Y muero Mucho mejor Y de dejar morir Pero no pierdes nada Lo de Game Rule A ver, a ver, a ver ¿Qué te vas a poner esto? Que sí, que sí, que sí, Willy Que sí, que no Me voy a poner eso Es decir Y tampoco veo lo que estás poniendo Porque está al otro lado Pero vamos Eh... Escucha Voy a lanzarme Vas a morir Vas a perder todo Aunque estés en creativo Bueno, yo lo he dicho Quiero ver cómo pierdes todo en realidad Observa Perdona, chaval Atentos Willy, por favor Los dioses Ah, vale Porque te dejas caer Entonces yo que no tengo daño por caída Pues seguramente Podría venir Avísame cuando me estés cayendo Y me hago TP Willy ¿Qué pasa? ¿Por qué me golpea? Pues para que veas cómo caigo Vale Los dioses me lo han dicho, eh, Willy Ahora, escucha Ya estamos aquí Te veo invisible Bueno, no te veo De hecho ¿No me ves? No Porque igual En esa dimensión He aprendido la técnica De la invisibilidad No lo creo Sí, sí, sí Puede ser, eh, Willy Hazme caso Vale, quiero que el Tertumán Tenga la mejor cocina Pero de momento Me va a costar un poco ¿El qué? Me estoy llevando toda la comida a la cocina Vale, bien, bien Por supuesto Di que sí, eh Nada Que tengamos que subir Solamente los artículos Muy, muy importantes O sea, perdón Los no importantes Los más golosos Los menos golosos Vale, esto fuera Bueno, técnicamente los menos golosos no Porque estoy metiendo aquí El jugo de banana Y esas cosas más golosas Mira, milkshake Batido de chocolate Tú eres muy de batido de chocolate Sí, 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 chaval Para quien no lo sepa Allí en Los Ángeles Me aficioné al batido de chocolate Al poco tiempo de venir aquí Que sí, ¿te acuerdas? Sí No tiene ningún sentido Al poco tiempo de venir aquí Me aficioné allí No, pero sí No, Leche Tiene sentido porque Al poco tiempo Me aficioné y luego vine Hay tablas Hay mesas Claro que hay mesas En todos los lados En Los Ángeles En España En todos los lados Mesa de Pietro ¡Hola! Ojo, que simple, ¿no? Tranquilo Que me la crafteo aquí En mi inventario Hace encimera Sí, claro Yo hacía lo mismo ¿Hace encimera de cocina? Sí, sí, sí A ver ¿Piedra? ¿Papel o tijera? ¿O madera? ¿Molinillo? ¿Papelera? Vale, esto ¿Te estaba preguntando? ¿Cómo? ¿Piedra? ¿Papel o tijera? ¿Madera? ¿Madera o piedra? ¿Madera o piedra? Eh... Madera, madera Vale Vale, ahora Eh... Voy a ver lo que tú has hecho Y tú ves lo que yo he hecho Y a ver quién queda más sorprendido De los dos Vale ¿Qué te pasa? No, es que ha sido un vale de... Bueno No, porque yo todavía estoy construyendo No sé tú Es decir No es que te gusta mucho Lo que viene siendo el tonteito Pero... Hay gente que todavía seguimos aquí Dándole leña al mono Madre mía Estoy alucinando con lo que acabo de construir Vale Esto fuera Esto por aquí O sea, es normal si te quedas prendado, eh De mi... Vale, vale, vale De tu capacidad, ¿no? Constructora Sí, sí, sí Y aquí va a llegar otro mal Va a decir Madre mía Pim, pam Vale No, 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 no No va a llegar otro mal No, no, no Ojo Vale Esto así Ojo, ojo, ojo Aquí sí que vas a alucinar No, sí, ya estoy alucinando A ver Va a quedar esto, Vegetta, que vas a decir Mira, me está dando un miedo Subir a la cocina, chaval Y ver el destrozo que me estás haciendo allí Y que flipas Pero, ¿qué te voy a estar haciendo si no es tuyo? Nada Vale, vale, vale Ahora iré, eh Tranquilo Ojo, ojo Esto es como la típica madre ¿Sabes? Que dice... Ojo que esto no se ha acabado aquí No se ha acabado, ya verás Madre mía Qué típico A ver ¿Vas a hacer una chimenea? Qué típico, Vegetta, lo que estoy haciendo aquí Bueno, 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 bueno Luego quiero ir a sorprenderme, eh Con tu construcción Madre mía Podríamos confirmar que lo voy a hacer Me voy a sorprender Sí, sí, sí Eso por supuesto Vale, pues ya tengo prácticamente lo que viene siendo Todo Voy a hacer más estanterías Eh, cuando quieras tomarte algo Vienes aquí a... Donde está el tito Willy Voy a hacer un minibar Eh Hecho Sigue pidiendo ¿Lo has hecho ya? Sí El único que tiene en la cocina, de hecho Oh, qué bien, ¿no? Madre mía Que no se sepa que somos alcohólicos aquí Perdíos Vale, voy para allá, Willy ¿Dónde estás? Eh Estoy viendo que más cosas puede haber en nuestro... En nuestra cocina Digo nuestra, ¿sabes? Como si fuese tuya Sí, 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 sí Bueno, es que el Tortuman todo el día va cocinando No para, eh Pues yo tengo el inventario lleno Pero de cosas que me ha cocinado Tortuman No, no Es que es un no parar Es un no parar Ya, es que... Menos mal que tuvimos a la tortuga esa, chaval Menos mal que la invoqué Que si no, ¿qué haría yo? Nah Pues nada, morirte de hambre, está claro Sí, sí Si no me voy a morir por otras mil cosas Así que... Oye, en realidad cuando nos ponemos en plan productivos No paramos, eh Willy Es que hoy si nos ponemos a acabar esto Lo acabamos Así somos nosotros Esto no es moco de pavo ¿Sabes? Sigo viendo que... Está como... O sea, tardamos mucho en llegar a la parte de arriba de nuestra casa, eh No... Hombre, si está alta Pues tendremos que tardar en llegar Sí, pero ¿no crees que deberíamos... Debería de alguna forma de agilizar las cosas? No... Es decir... Personalmente no A ver, pero que... A ver, nada de magia ni nada Digo... O sea, que de alguna forma consiguiésemos llegar hasta arriba más rápido Un teletransportador O un supersalto cósmico Ajá Cuéntame... No, por curiosidad ¿Cómo haces el supersalto cósmico? Pues mira Te pones un teletransportador Y luego haces... Eh... Con bloques de slime Para que caigas Bueno, bueno Lo he visualizado ya Me cago Vale, y eso cada vez que vayamos a casa ¡Oh! ¡Oh! Que saltemos desde arriba Pero que abajo haya bloques de slime Para la gente que no tenga... Que tiene daño por caída Pues... O sea, que eso eres tú solamente en realidad Bueno, no se sienta mal Ajá Mira Willy Haz lo que quieras Sinceramente Si tú lo ves así Hazlo Oye, pues... Vas a venir aquí Y vas a alucinar, ¿eh? No, no Lo mismo te digo a ti Cuando vengas aquí Vas a decir ¡Madre mía! Voy ya, voy ya, voy ya Bueno, a ver Igual me columpio un poco Todavía se está listo, ¿sabes? Yo pensaba que estábamos aquí Haciendo un plan de Ya verás cuando vengas No, tú Ya verás tú cuando vengas O sea, pensaba que era una especie de jugueteo Que teníamos entre los dos Vale, esto por aquí ¡Madre mía! Trotumar ¿Cómo le ha quedado? Vale, ve para allá A ver No es tu cocina A ver, esto ha quedado un poco oscuro, ¿no? No, oscuro no Es decir Tú piensa que todo tiene que hacer juego Con lo que sería la villa en sí Vale Nunca hemos tenido madera de abeto Pues esta vez tenemos madera de abeto Macheto, ¿eh? Vale Macheto ¿Vas a necesitar cristal? ¿Dónde lo pongo? Eh... El cristal... En la otra casita Tú encárgate de la casita pequeñita Si aquí no hay cristal que falte Uno... Sí, ahí Ahí, ahí, ahí Muy bien ¡Madre mía! ¡Madre! ¿Cómo lo hace? Muy bien Vamos, sí que sí Perfecto Y ahora yo pondría cristal en esta zona Intuyo que voy... A ver si nos coordinamos Creo que va a ser algo así Muy bien Muy bien Lo que no sé por qué ha puesto esa piedra tú ahí Pues para poder empezar con una base Vale, vale, vale Ahí más o menos, Willy Has estado bien, ¿eh? Nos hemos visto reflejados, ¿no? Últimamente estamos bastante bien coordinados, ¿eh? Sí Nos llaman los coordinators Sí, sí Mira, están coordinados que me queda... ¿Tienes la pala? ¿Cómo? ¿Pala? Toma Te la dejo, ¿eh? En realidad es que, o sea, levantamos ciudades en cuestión de segundos No, no, no Ciudades no, pero pobladitos así pequeñitos, sí Sí, sí, a lo mejor me venía un poco arriba Pero en realidad es que levantamos construcciones así, ¡pah! No sé qué, ¡pah! Oye, ¿qué vamos a hacer? ¡pah! 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 Otra vez ¡Pah! ¡Madre mía, eh! ¡Pah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pah! Somos como tontos ¡Ostras! ¡Me está apuntando a Britney! ¡Britney me apunta, Willy! Vale, luego vamos a tener que distribuirlas en las casas ¿Quién se queda en la casa pequeña y quién está en la grande? ¿Van a estar todos juntos o revueltos? Eh, ¿hombres o varones? Van a estar en la grande las mujeres ¿Sí? Pequeños los hombres ¿Y no quieren mezclarlos? Hombre, porque ya se sabe lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Pues, cuéntanos, ¿verdad? A ver, pues... No sé, es decir, si están juntos Las manos van al pan Vale, 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 vale Oye, tengo arena Muy bien, güey Me alegro por ti, imagínate Eh... Y es que no quiero estar en el almacén y estar escuchando ahí gritos y cosas así Claro, claro, sería horripilante Vale, o gozos y cosas extrañas Ok... Oye, ¿qué es...? ¿En serio? Sí Oye, ¿y esta modernidad? Aquí te ha venido muy arriba, ¿no? Con esto No, bueno, es decir... Tampoco tan tan... No, está bien, ¿no? Bueno, si tú lo dices Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser Voy a continuar todo esto Que me imagino que será lo que quieras hacer Sí, 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 sí Imagina bien Oye, ¿es que has visto que ya no necesitamos ni hablar prácticamente? Podrían hacer un episodio callado Podrían hacer los vídeos callados Totalmente ¿Sabes? Que la gente diga... Que la gente se imagine los comentarios Eso sí que sería... Eso sería una nueva época en YouTube, ¿sabes? Donde la gente se imagine los... Uy, va... Me he partido el pico Donde la gente se imagine los comentarios Está partido el pico ¿Cómo? Si tonto Venga, va A construir, ¿eh? No te veo aquí... No quiero ver... Las manos vacías Vale, dame la pala, por favor ¿Qué haces? El camino, ¿no? Que lleva Belén Dame la mano... La pala Gracias ¿Y ahora cómo paleo esto? Ah, sí, te lo hago yo porque si eres tú... Claro, o sea, las dos cosas a la vez no puedo hacerlas evidentemente Ajá Vale, ¿y qué? Esto por aquí Ahí lo llevas... ¡Madre mía! Esto ha quedado un poco... Me iba a decir angosto pero luego vas a decir tu tontería Así que... Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ok, aquí vamos... ¡Oh, oh, 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 oh! Y esa zona va a ser muy caribeña Lo estoy viendo, ¿eh? ¡Uh, caribeña! A ver, ¿qué zona? Esto es muy caribeño, mira Tenemos que ir al Caribe Sí, un día de estos, cuando quieras Vale, esto por aquí O sea, esto de que me dices Oye, Vegetta, hoy no vamos al Caribe Pues hoy no vamos al Caribe O sea, el día tonto que te pille Vale, quitamos esto Mira, Willy, mira, Willy Como me está quedando aquí una esplanadita ¡Oh, ahí va! Voy... Voy a colocar un cristal donde no hay, ¿sabes? ¿Te imaginas lo chulo que sería hacer un vídeo sin hablar? Sí Pero con música o... Callao, sin más Callao, o sea, que la gente lo goce O sea, que digan ¡Oh, Dios mío! Mira qué gracioso es el chiste Y no le habíamos contado ninguno ¿Sabes? Pero que en su cabeza Este el chiste ¿Sabes? Sí, pero la gente estaría un poco como... Perpleja, ¿no? Esa es la intención ¿Eh? Sería el vídeo con más visitas de todos Porque tú... ¿Sabes? Sería tan gracioso que te lo volverías a ver una y otra vez Visita... Mira, visitas, no sé, pero dislikes Deer like, vamos Ok, colocando por aquí Hombre, deer like tampoco ¿Y esto vamos a ponerlo cien por cien todo cristal? Hombre, cien por cien No, 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 falta... Falta en la parte superior otro bloque de piedra ¿Cómo que otro bloque de piedra? Sí, ¿no lo ves? Intenta visualizar, Willy Abre tu mente Sí, sí, pero ¿y por qué has quitado la cenefa de aquí abajo? Pues porque así es el suelo Es para que quede igual que la otra casa, digo yo, ¿no? Uh, porque estoy viendo muchas lagunas, eh No, no, lagunas solo hay una Pero para que quede una estructura similar, Willy Por favor Vale, voy a talar esto Es decir, esta casa No se basa en la espectacularidad Porque, ¿sabes como me imagino? Si fuésemos una animación Me vería constantemente en plan Eh, esto hubiese ocurrido como en Diez segundos, ¿sabes? Y sería como cortar árbol, árbol, árbol Cargar con troncos Un poco de sonido de martillo Tabla por aquí, tabla por allá Y estaría construido esto Pero como no somos dibujos animados Bueno, nos toca trabajar de verdad Hoy es muy tarde allí, ¿no? Me han dicho Sí, aquí es casi media noche Y en poco me convierto en plan cenicienta Sí, sí, en calabaza, chaval Porque es decir, tu cabeza tampoco da para más Vale, cariñosamente, Willy Mira, aquí Esto así Pero no te quedas por el agujero Que sería fatídico Uy, pues casi no me caigo, ¿eh? Porque casi me hago ahí Vale, perfecto Muchas gracias, compañero Necesitaba coger aquí Y poner las cosas por aquí abajo Vale Ahora Necesitamos Hacer una especie de subida ¿Su vida? Y su muerte Esto por aquí Bueno, la parte de abajo no la termine de visualizar ¿Le vas a poner piedra o como? ¿Cómo que si piedra? ¿Aquí no falta piedra aquí abajo? Eh, no, no Es decir, no Porque falta piedra Que en la parte superior Justo ahí Así queda bien, así queda bien en realidad Mira que ventanal Sí, 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 sí A ver ¿Y toda la parte derecha de cristal o de qué? Ahí Y ahí Perfecto No, muy bien, Willy ¿Y por qué no has puesto antes el marco? Si lo he dejado para que lo pusieras Al principio había pensado que ibas a hacerlo así Y de repente se le ha ido la mano y ya se empezó a picar No, pues porque estaba haciendo otras cosas ¿Qué te parece? Bien Así lo visualizaba yo al principio ¿Y esto cómo lo visualizas? ¿Tapao todo, no? Esto tapado, sí Esto no... No queremos, ¿sabes? Que tenga aquí un doble cruce ni mucho menos, ¿no? No, no Vale, voy a poner aquí esto Ahí está Madre mía, ¿qué casa les estamos haciendo, eh? Bueno, casa no Posada ¿Qué digo posada? Uy, está cristal, Willy Eso queda ahí muy bien Sí, pero podríamos hacerlo de dos bloques, ¿no? Si puestos hacer... No, porque no me queda más cristal Ah, vale, vale Ok Ahí estamos Antorcheamos para que no nos hagan más inquilinos ¿Qué te parece esta parte? ¿Y le vamos a cobrar a la gente por tenerla aquí, o no? ¿Cómo? ¿Le vamos a cobrar algo, o no? Sí, sí Si te lo pagan, les cobramos lo que quieran Vale Esto por esta zona Pero con sus... con trabajo Oh, es verdad, es verdad, es verdad Claro, los podemos poner como defensores Hacerlo, ¿sabes? Bueno Ahí te vas a estar jugando Sí, 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 sí Voy para acá Y lo que necesitamos ahora... Vale, yo voy a ir a dormir y te enseño lo que viene siendo... Otra vez Otra vez, venga Vale, bueno, te enseño directamente lo que ha hecho Trotuman Bueno, lo que he hecho yo para Trotuman Enséñamelo, Willy Sorprendeme Vale Porque yo he hecho ahí dos casas y... A ver, ¿qué has hecho tú? Cierra los ojos Sí, bueno, ¿y cómo subo las escaleras? Vale, ábrelos No, evidentemente no, sí, sí, sí ¿Ya puedo subir? Sí, sube por aquí Vale 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 Vale, cuando queramos divertirnos entramos aquí Míralo Pues ha quedado bastante bien Mira, con barra aquí para que no se le cuele cualquiera Tartitas Esto todavía queda Muy chulo, ¿eh? Podemos ponerle un montonazo de cosas por aquí No, y un montón de tartas y tal que podía hacer, ¿no? ¿Sabes que he visto que hay? Hay una estantería para discos En plan... Como las típicas películas de una serie de Estados Unidos Que te están quitando los discos y luego lo ponen en una máquina Sí, 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 pero ¿sabes qué necesitarías? Mesa de crafteo, ¿no? Por aquí cerca ¿Por qué? Es que los que tenemos... Los que tenemos... Los que tenemos mochila No, pero Trotoman no tiene mochila ¿Cómo que no? Mira, ¡jo! Bueno, ok, Trotoman... A ver, a ver qué tal ¿Me puede dar, por favor... Una tarta? Oye, si están aquí para que las cojas Sírvete tú mismo Ojo, que marques, ¿eh? A ver, Trotoman... Dame... Un plátano No hay, ¿no ves que no hay? ¿Que no queda de existencia? Esa es una porquería Es una porquería de tortugas, colega Es decir, ve a la casa de sabios Que aquí por lo menos hay sabiduría A ver... Entramos Uff, qué sabiduría ¿Qué te parece la casa de sabios? Estoy aquí haciendo mis cosas ¡Bien! ¡Bueno! Lo más útil de todo aquí está Esto era... Esto tendrá un montón de utilidad Pero no ahora, ¿sabes? Ahora no Más adelante Vale, pues bueno Creo que nos vamos a despedir aquí, compañero No sé cuánto llevamos grabado, pero... Creo que hemos trabajado lo suficientemente duro Para descansar, que estamos un día trabajando Otra vez descansando Otra vez descansando No, no, pero que ahora la gente va a pensar en serio que estamos descansando No, no, no Bueno, la gente sabe, sabrá que no Vale, esto por aquí, Willy, míralo, qué bonito Y faltaría el techo, eh Ah, es donde el techo O solo esta parte de aquí va a tener techo ¿Esto sabes lo que parece? Como una... como la alcoba de Harry Potter No la escoba, la alcoba donde... Ah, sí, 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 debajo de la escalera, ¿verdad? Sí Ahí, es verdad, donde le pegaban al niño Porque eso lo... lo... lo suprimieron Pero eso, en verdad, le daban... le cascaba al padre, eh El tío, el tío El tío, el tío El tío, el tío El padre, el tío El padre murió El padre fue una vida mejor Le liberó, le liberó a Voldemort Le liberó, le liberó a Voldemort Bueno, chicos, con esto nos vamos a despedir Antes de que hagamos más tonterías Esperamos que os haya gustado Hemos levantado dos casas Y... una familia Que es mucho más... Adentos, adentos Hemos... Hemos levantado casas Pero, chaval, pero si he construido aquí... He puesto pa... Vamos Cristal, paredes, talado suelo He puesto suelo Y además de completar... mi cocina Bueno, que está medio a hacer Porque no quiero... O sea, esto es de los dos Pero la cocina... suya Hombre, esto no es nuestro Esto es de... De los aldeanos, Vegetta Chiqui, chaval Vale, despide si quiere Bueno, con esto nos despedimos Esperamos que os haya gustado Soy tan chungo que llevo gafas de sol por la noche Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós